Lolita ya la habla sobre su estado de salud después de que se diera a conocer que estaba en un estado muy grave. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que la mañana del 17 de septiembre se despertaron todas las alarmas, pues el conductor y periodista Alex Caffey reportó que Lolita ya la estaría atravesando por severos problemas de salud. Incluso aseguraron que había sido vista por la zona de Polanco, acompañada de un tanque de oxígeno portátil. Caffey aseguró a través de su columna para el Heraldo de México que iba ayudada de dos personas para caminar. Incluso Caffey dijo sorprendido, lo que más nos impactó fue ver que no podía dar pasos por sí sola. Después de darse a conocer esta noticia que sin duda puso en alerta a los seguidores de Lolita Ayala. Y de inmediato la noticia corrió por todos los medios de comunicación. Lolita a través de su Twitter aseguró que se encuentra bien y dijo lo siguiente. Agradezco mucho a todos por su preocupación, pues recientes publicaciones sobre mi salud. Como lo he externado en varias entrevistas, hace un mes tuve una caída y me fracturé la articulación del FEMUF con la cadera y continuó en rehabilitación. En otro tuit dijo lo siguiente. Ha sido más tardada mi recuperación porque recuerden que hace 5 años viví el accidente de un helicóptero. Aún así sigo activa y con muchas ganas de seguir trabajando. Quiero agradecerles a todos ustedes sus bonitas palabras. Y a Lolita para rato. Así Lolita Ayala tranquiliza a sus seguidores después de que se corriera la noticia de que ella estaba grave de salud. Dejando en claro que está en recuperación. Gracias por tu interés en nuestras notas. Y si crees que esta información puede interesarle a alguien más, compártelo por favor. Gracias por ver el video.